Bueno, Beatriz, has dejado la cola del vestido porque entrará ahora haciendo una... El rendezvous. Sí, sí, sí. ¿Qué es el rendezvous que diría mi madre? Oye, gracias por el regalo. Estoy fascinada. Calcetines para las sillas para que no arrastren. Calcetines para las patas de las sillas que las malditas, cuando les pones el parchito ese, siempre acaban arrastrando. ¿Sabes a quién le voy a dar un par? A mi vecina de arriba. Mira, bien pensado. Las sillas, efectivamente. Oye, estoy fascinada. Me ha encantado esto. Me encanta. Sí, sí, sí. La caja es auténticamente de Bretaña, ¿eh? Mira, para costurero. Yo que no sé coser una... Es que bonito. Vale, eso es lo que te iba a decir yo. ¿Has visto? Mira, Bea, para que lo sepas. Calcetines de silla. ¿Estamos? Sí, claro que estamos. Ahí entra. No viene tan azacanada. Mira, para poner las sillas y que no arrastren. Ay, mira, y para los tacones también puede ser. Ah, pues también, es verdad. Depende de aguja, no. No, perdona cuando... ¿Y el ruido que hacen cuando vas caminando con los taconcitos a las 5 de la mañana? Sobre todo los que son anchos de base, que para esto viene bien. Claro, pero me encantan. Esos anchos que... Y luego las que no se ponen las tapas. También. Tienen una manía. Bueno, las que van con el tornillo. Vamos. Que tenemos que acabar a 22 y nos quedan 55 minutos para darle caña a la Cánica Rosa y a todo lo que tenemos por delante y a todo lo que hemos tenido por detrás estos 15 días. Yo sé que tú has estado más pendiente de todo lo que ha pasado. Sí, os he visto todos los días. Sé que eres además una persona especialmente informada en toda esta materia porque has tenido relación siempre con Mario Vargas Llosa. No, bueno, vamos a ver. Yo sé que Isabel se ha convertido en una especie de Isabel Prisler tal, pero Mario Vargas Llosa es el escritor más importante del mundo. Es un gran defensor de España. Cuando el golpe de Estado en Cataluña es el que se va a Cataluña a dar el mítin contra el golpe de Estado, es un gran liberal. La última vez que yo he hablado en público, hablé con él en el homenaje a Carlos Alberto Montaner, el liberal cubano. Y anoche, bueno, quiero decir que a mí, que eso no lo hemos podido comentar, a mí lo de Ola me pareció una canallada por parte de Isabel, una apuñalada miserable, eso de, eso con celos infundados, no sé, mira, no hablemos de los celos fundados e infundados porque no podríamos parar, porque Julio Iglesias, Boyer, Griñón, etcétera, complicado el asunto. Pero eso es una manera muy fea de terminar una relación que estaba terminada. Y la prueba es, anoche le mando la foto que me mandan a mí desde Perú, un amigo común de Mario y mío, que estuvo también en el homenaje ahí, fue la última vez que nos vimos, y que ya me dice que entonces ya no estaba con Isabel. ¿Y era de cuándo la foto? La foto, esta foto es de septiembre. ¿De este septiembre? Sí, de este septiembre. Claro, coincide que hayan pasado por el, lo que publicó semana, creo que fue en julio, cuando él se va de casa. Bueno, él se había ido, pero es que en semana, cuando él viene, en octubre, o sea, esto es final de septiembre, la foto, la foto en que está, la foto en que está con Patricia y con todos sus hijos, en Lima, que recordáis que yo os dije que el nuevo gobierno de Perú, que era anterior, el del comunista, terrorista Castillo, está en la cárcel, que el nuevo gobierno quiere que vuelva Mario para una sensación de normalidad, porque Mario apoyó hasta Keiko Fujimori, que ya tiene mérito, después de que Fujimori, el padre, lo echara de Perú, le confiscara todo, etcétera. Y discutió con los hijos, quizá por eso también, ¿no? No, porque Álvaro también hizo campaña por Keiko, pero al final robaron las elecciones, porque eso fue un robo. Bueno, el caso es que no podía volver, y ahora ya puede volver. Ellos tienen una casa en Barranco de Lima, una casa muy bonita, que son las fotos de las que publicó ayer por la mañana Álvaro. La biblioteca también. La casa me parece que se la quedó Patricia en el divorcio. Pero en la práctica es familiar, porque Patricia está viviendo en la República Dominicana. Entonces allí, digamos, es el lugar de encuentro. Entonces, si el gobierno convence a Mario, yo creo que en cuanto acabe la promoción de la novela, lo lógico es que Mario viaje a Lima. Si se queda allí o no, por supuesto sus amigos quieren que se quede allí. Porque aquí ha habido una historia, aparte que no me gustó absolutamente nada, yo tengo mucho afecto, vamos, respeto a Isabel, pero eso de esa manera, de esa apuñalada, de los celos, yo tengo una educación exquisita. La dignidad, no, se me tiene una explicación, que luego le damos. Tiene una explicación, pero lo que no tiene explicación es la apuñalada. Y eso es una apuñalada, que ni merece Mario, que es Mario, ni tiene derecho a hacerlo Isabel. Se nos rompió el amor y punto, no había que hacer más leña de la contraída. La convivencia ya no era la que era y punto. No, y que yo tengo una educación exquisita, pues era porque lees mucho a Mario Vargas Llosa, porque vamos, la educación exquisita, en fin. Esas apuñaladas no son muy educadas. Pero hay una cuestión de fondo, que viene ya de lejos, que viene del virus. O sea, en esa pareja, esa pareja que cuando llega, ella va de reina del Perú, el viaje que ellos hacen, y yo he hecho ese viaje a Cuzco, a Machu Picchu y tal, bueno, como iba Isabel, le faltaba que le besaran la mano, los indígenas. O sea, era una cosa tremenda. Pero cuando llega el virus, hace dos años, y a Mario, a Isabel le da muy poco, pero a Mario le da tan grave, que está, bueno, prácticamente estaba desahuciado. Se pasa varios días en la UCI, pero vamos, a punto de entrar en paliativos. De hecho, vienen todos los hijos que estaban, se habían distanciado cuando el divorcio con Patricia. Sobre todo porque Gonzalo, que es el menos inteligente, en ABC no paraba. Era Martín, ¿no? Sí, 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 sí. Martín siempre le sacaba unas declaraciones ofensivas contra su padre y tal. Y fue lo único que no ha entrado en estos ocho años en la casa de Puerta de Hierro. Los otros dos sí han entrado. Claro, porque desde el principio, Álvaro dice, bueno, es papá, y papá es como es, y siempre ha sido un faldero, y mamá, Patricia lo sabía. Bueno, pero la cuestión de fondo es que cuando ellos vienen, porque está Mario, vamos, que todo el mundo da que se muere, porque se le va complicando, complicando, complicando. Abril de este año, ¿eh? Sí, y está realmente mal. El momento en que él se recupera, dice, bueno, yo no me quiero morir aquí. Eso es un momento clave. Y no me quiero morir siendo el novio de Isabel Prisler aquí. Y el padrastro de Tamara, y del perro de Tamara, y de las cosas de Tamara, y de Íñigo, y tal y cual. Y quiero que me recuerden como el premio Nobel. Y hay una cuestión ahí, digamos, casi que es volver a los orígenes o a la cuna, que cuando tú te ves mal, pues ¿dónde quieres? Dice, yo no me quiero morir aquí, o estar como Miguel Boyer. Porque él vio lo que fueron los dos últimos años de Miguel Boyer allí en paliativos, en su casa, de aquella manera y tal, que Isabel se portó muy bien. Bueno, perfectamente atendido. Perfectamente atendido. Que podría haber estado en un centro de estos calles paliativos para este tipo de enfermos. No, no, ya se portó muy bien con él. Y ya habilitó su casa para los cuidados. Y él, hablando de celos infundados, los celos de Miguel Boyer son históricos. Manuel Román, publica en Libertad Digital, ha publicado esta semana, una historia de un celoso patológico que se llama Julio Iglesias. Es decir, que es que los maridos, no sé, los buscará celosos, Isabel. Siempre te fijas en un prototipo. Bueno, el caso es que esta historia se torció en el hola, porque podía haberse resuelto bien. Y ella, como ya se había roto y ya había estado con Patricia, dice, ah, no, a mí no me deja. Lo dejo yo. Esa es la... Para mí... ¿Tu tesis es que vuelve con Patricia? Sí. Vamos, que vuelven Patricia, los hijos y tal, sí que vuelven aún, no de pareja, no de una relación, pero sí de una armonía familiar para que no esté solo. Si él puede asegurar, que creo que pronto si se instala, si se consolida el gobierno, puede asegurar su seguridad. Porque él es un hombre de 86 años, cascado, porque lo del virus lo ha dejado muy cascado, y que además tiene un afán de hacer cosas siempre, tremendo, que no es bueno para la salud. No es un tío que se esté quieto, lo cual no es lo mejor para la salud. Las fotos que están en Libertad Digital, que se pueden ver... Son las fotos de familia. Son las fotos de cómo está de bien Patricia. Le ha sentado divinamente. Patricia, por eso yo cuestiono mucho que Patricia, que está tranquilísima, tomando el sol en la República Dominicana, con sus amigas, disfrutando de sus nietos y de sus hijos, a los que invita de vez en cuando a cruceros, y a viajes por Italia, o viajes bonitos, en Salzburgo, cuando descubres también las 24 horas del día para ti, volver ahora... Pero ella ha dedicado toda su vida... Ella siempre ha perdonado, es más, ella siempre ha tenido las puertas abiertas de su casa. O sea, ella nunca ha preguntado, pero por lo menos eso se cuenta, que ella nunca ha preguntado. Él iba y venía y ella le preguntaba. No, no, ella le montaba los pollos y ya le daba igual. Y le dijo esa frase de tú lo único que sabes hacer es escribir, Mario. Sí. Hay una cosa, es decir, pero tú date cuenta... Pero sí creo que los hijos, perdona, sí creo que los hijos en este momento van a ser a lo mejor van a ser a lo mejor los que se encarguen de que sus padres... Claro, lógico. Porque al final Mario, por muy bien que esté, no deja de ser un señor de 86 años. Y además, que salió muy mal del virus. Y no es una edad para empezar de soltero. Y esto a él le ha afectado mucho. ¿La ruptura o el virus? Lo de Isabel, la puta... Hombre, a mí me han dicho que entró en shock. No, no, es que además se siente profundamente herido. Y todos sus amigos de Lima han jurado odio eterno a Isabel Presley. Tampoco suele dejar... Es él el que suele dejar a las mujeres. No, él siempre ha sido un faldeo. Por lo visto es la primera vez que le dejan. Que le dejan a él. No, es que ya la había dejado él. Una cosa de las fotos de... Pero había vuelto. Pero había vuelto, porque si tú... Pero si dices... Él no sabía cómo... A ver, cuando uno llega a esta situación, la relación no está en el mejor momento. Está clarísimo cuando estás en el mejor momento, es que aunque te diga no sé qué, te da igual, porque la escena acaba de otra manera. O sea, está clarísimo que no estaban en su mejor momento. Y que en verano hubo, en julio, hubo una primera separación, que además lo sacó la revista Semana. Los pastilleros se encargaron... Se encargaron de desmentidos porque luego aparecieron juntos en 20 sitios. Porque inmediatamente Isabel lo mandó a capítulo y él volvió. Y esta vez no. Porque esta vez ha sido Isabel la que ha querido demostrar que es ella la que dejaba a él. Y esta vez ha habido un detonante. ¿Que esa relación estaba rota desde hace tiempo? Evidentemente, nadie rompe así si estás muy enamorado. Sí, pero cuando tú cuentas que él envía la novela, bueno, el manuscrito, una copia de su novela para que las cosas se templen y que ella le manda la carta y dice que no... tan dolido con las declaraciones de ella que diga lo que diga. Marisa Sánchez se llama la de hola. Mamén Sánchez. Mamén Sánchez. Diga lo que diga Mamén. Mamén Sánchez, perdón. Mamén Sánchez. Por supuesto es Mamén Preissler. O sea, todo lo que dice. Todo lo que cuenta. Y es una puñalada, después una lanzada, luego una patada y luego una humillación. De las fotos que se publican, solo una cosa voy a decir, que se puede ver en Libertad Digital, son fotos de una visita. Es decir, Mario no se quita ni el abrigo, no está residiendo en la casa de Lima, pero es un acercamiento. Estamos hablando de que entra... Va allí, oye, que ir a Lima, ir a Lima, que está en la otra parte del mundo. Salvo que haga mucho frío, que es verdad que tienen encendida, es que la estoy viendo ampliada, tiene encendida la leña y Mario a lo mejor está destemplado. Tú sabes el frío, tú sabes el frío que hace en Lima. Pero él no está en batín, quiero decir, no está con las pantuflas. Hay una explicación. Están todos de viaje que han quedado allí. Están de visita. Yo creo que ahí están, porque primero, ha cambiado el gobierno. Por lo tanto, en la situación de exilio real que está viviendo Mario. Y Patricia, porque Patricia temía, porque estos senderos luminosos son terroristas. Que te vienen a tu casa y te cogen la biblioteca, lo primero. Ha sido candidato presidencial Mario contra Fujimori en su día. Y Patricia era su mano derecha y la campaña la hicieron juntos. Pero esa es una cosa de vuelta de todos a Lima. Esto es una declaración de intenciones. Pero eso demuestra hasta qué punto la cosa entre Patricia y Mario se había arreglado. Es decir, hasta qué punto Álvaro y Morgana habían triunfado sobre el zote de Gonzalo que no hizo más que estorbar. Porque eso, de una manera u otra, una de dos, o Mario acababa con Isabel o no acababa. Solo había esas dos posibilidades. En el calendario hay dos fechas. La academia francesa, cuando él ocupe el sillón 18 de los inmortales, que no sabemos si irá a Patricia, y la boda de su nieta para el veintitantos de marzo. Sí, sí. Eso está claro. Pero si va Patricia, lo de la academia, Federico ya directamente esto es... No, la academia no, porque la academia francesa es un rollo patatero. Los hijos irán. Es una cosa tan ridícula que el espadín es curvo. Ah, sí. Pero como una ozo. Sí, no, no. Como una ozuelo. Es una cosa ridícula. Bueno, esas cursiladas francesas que solo los franceses... Porque se pelean con la palabra, no se pelean con espada. Bueno, pero entonces no lleves espada. Palabra es un espadín curvo. Bueno, pero... Como es un florete... Por eso son inmortales. Sí, por eso son inmortales, porque eso no se clava. Es que es un gancho de carnicero, una cosa... Un ganchillo. Es una ridiculez. Pero la cuestión de fondo, es esa. O sea, aquí lo que es la humillación de un señor, que es algo más que un señor. Y además, que la otra se ha adelantado hábilmente por el dominio indiscutible que tiene Isabel. De los medios. De la civilización del espectáculo. A ver, es verdad que era raro porque fíjate que ahora todo se filtra, que no se había filtrado esa noticia hasta que Isabel la ha dado. Ahora empiezas a atar cabos y dices, ninguno pensamos porque no habían aparecido juntos. Isabel había aparecido de repente en cuatro actos públicos sin él. Pero bueno, como Mario viaja, entra, sale, pues se supone, y que ninguno nos imaginamos, bueno, que no deja de tener su aquel. Un señor de 86 años y una señora de 73, creo, pues estén todavía como los adolescentes rompiendo y yendo. ¿Tú crees que esto ya era para toda la vida? Después del salto que dio Mario rompiendo 50 años de matrimonio con Patricia. Entonces, claro, pensabas que eso ya era hasta el final. Y me habían dicho, lo que pasa es que esas cosas no las puedes decir, que eso se había acabado. Es decir, que la historia de amor había caducado y que el virus la enterró. Pues seguramente porque... Porque claro, te hace pensar mucho en tu vida, ¿cómo quiero terminar mi vida? Porque se vio realmente en las últimas. Y bueno, y por calmo, y porque las historias de amor tienen un principio y tienen un final. O sea, que también el desgaste, como dice esa famosa frase, la convivencia, ¿cómo es? La tumba del amor. La convivencia es la tumba del amor. Que nos gusta mucho. Pero de todas maneras, tú dices que es en septiembre esa foto. Sí. Y ya estaba roto. Sí, porque en julio se sepanó. ¿Por qué en octubre se aparecen en el escorial? Porque ellos siguieron manteniendo, después de lo de semana, Isabel quiere, digamos, controlar, lo que dice siempre, dominio de los tiempos. Sí. Isabel siempre quiso controlar eso. Y Mario creyó que dentro de ese control entraba un buen trato. Lo que no pesaba era la apuñalada. Por eso él ha querido mantener siempre, digamos, una relación, digamos, cordial, cordial para terminar bien. Como si estas cosas pudieran terminar siempre bien. Y no porque no. Hay una escena, yo vuelvo, hay, bueno, luego contamos lo de la famosa escena, pero hay una explicación, o por lo menos eso es lo que el entorno de Isabel, por lo que se ha conocido, porque es verdad que nadie necesitaba la segunda explicación de Isabel. Hemos roto, se ha acabado la relación, quedas divina, y todos dijimos, ¿qué explicación? Y hubiera quedado una copa bolesca. Qué necesidad de hablar de celos, de una imagen casi histérica de un premio Nobel, ¿no? Y de violencia y tal, parecía Rocío Carrasco. Y entonces luego... Ha sido una pareja de una edad. Claro, y un premio Nobel que lo hemos educadísimo. Entonces, dice yo, y muchos no entendíamos qué pasaba, entonces en el entorno te comentan, dicen ya, pero como esto es una ruptura que todo el mundo sabe que iba a dar muchísimo que hablar, vamos, que eclipsó hasta lo de Tamara y muchas otras cosas que había por medio... Luego ha llegado Tamara a eclipsar a mamá. pero bueno, ahí están tú y yo. Era porque, insisto, porque el argumento es, si no se dice la verdad, aquí se va a especular con los hijos, con la fortuna, con el dinero, con la boda, con la libura. No, Beatriz no te lo compro. Bueno, 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 esto es, insisto, lo que... Esto es la versión de Isabel. La versión en el entorno. Dicen, ella ha querido que esto se zanjara, que esto no tuviese especulaciones y lo que no se imaginaban era que Mario Vargas Llosa a la vuelta a Madrid lo primero que dijo es, eso es falso. Esa explicación es la que te dan ahora para justificar que ha quedado mal. El problema es que las declaraciones de Ola son una apuñalada y esa apuñalada pues rompe la imagen mirífica de la buena Isabel que acaba muy bien con... La reina de la educación, del glamour y del tercero. La educación exquisita, decía Mami. Y luego está la famosa noche de Marras. Ella, que tiene una educación exquisita, digo, pues leerá toda la obra de Mario porque para tener educación hay que leer a Mario Vargas Llosa. Mira, no me... Educación se refiere a... Yo creo que se refieren a un ambiente dentro de la casa que ya era muy desagradable. Pues, en fin, Boyer, Griñón, Iglesias... No, es que sobraba la apuñalada. La apuñalada es para decir lo dejo yo. ¿Cómo que lo dejas tú? Eso se ha roto, se ha roto y se ha roto. Claro. Y no iba ni a comunicarlo. Dejarlo en ridículo al hombre con 86 años para que se quede como se quedó. Que yo le he visto las imágenes. Son de pena. Saliendo de la casa con el gorrillo de pescador. Con el gorrito de pescador. Pobre hombre. Eso es cuando viene de París. Es que es verdad que el Mario de Porta de Hierro al Mario de ahora, de... No, vamos a decir, el nombre de su calle, es otro. O sea, ha dado un bajón enorme. También es verdad que ahí estaba muy, bueno, pues muy acicalado, muy arropado, muy cuidado. Que se ha quedado solo. Se ha quedado solo y se ha visto traicionado. Esa es la realidad. Porque él creía que eso podía tener un final civilizado, educado. Por eso le manda la novela. Sí, pero antes de la novela hay que recordar una escena que hemos contado en este programa. La famosa noche del champán, la vuelta a casa, una escena muy desagradable. Perdona, esa escena que dice Isabel que ha sucedido. No, no. Una amiga, una amiga, no Isabel. me da lo mismo Isabel que una amiga de Isabel. Al teléfono. Me da exactamente lo mismo Isabel que la amiga de Isabel. ¿Por qué me he de creer yo eso? Ya no es que haya que creerlo. Porque había dos personas. Bueno, no, había otra persona que es Mario. Te lo puedes creer. ¿Y cuál es la versión de Mario? Pero no se debe ir a... Otra cosa es que no se tenga que contar. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué se iría? Por lo mismo que la apuñalada. Episodios de algún desplante o algún mal humor que ha sido mutuo porque el otro día también nos contaban aquí que hubo una fila del Palacio Real en un besamanos que Isabel le estaba montando a Mario un pollo tremendo porque se habían quedado con el coche allí y ella llevaba tacones. con zapatos, con estileto por los... Eso, pero que son discusiones de pareja normales pero no hay que heredarlas. No hay que sacarlas a la luz. Es la... Este hombre, este nombre, José Antonio Ruiz Verdejo Sigurta, cónsul de no sé dónde, sevillano... y sus padres, cónsul... A ver, vamos a profundizar en la figura de este caballero que dicen que podría ser la nueva ilusión de Isabel Preissler. Este es el nombre que se ha dado. Pues ya os digo que de ilusión, de ilusión la misma que nos hace tía a mí. O sea... O sea... No. Nos encantaría tener ya un... ¿Cómo se dice? Un sustituto. Un sustituto, sí. Pero tenemos que esperar un poquito, yo creo. Vamos a esperar un poquito porque este señor... ¿Pero esperar la confirmación o esperar...? A ver, que este señor en concreto se conocen de haber coincidido en Sevilla porque es verdad que cuando hay actos... Dani, tú y hemos estado en su casa. Cuando hay actos en Sevilla tipo los premios de escaparate, el SICAP, no sé qué, muchas veces se abren los salones de esta familia. Han recibido, hacen muchos ágapes y he estado varias veces. Esta señora ha estado casado, que yo sepa, por lo menos en dos ocasiones. Primero con una Miller y también... No llegó a casa. Bueno, de novia y luego con una hija... Estaba con doctor Ecter. Efectivamente, las de las pizzas. Y los bizcochos. Hay de una empresa... Las pizzas congeladas. Una de las mayores fortunas, sobre todo por los congelados de origen alemán, creo que son. Y es muy simpático, muy relaciones públicas. En Sevilla es conocidísimo. El padre del año pasado, ¿no? Si no... Si me creo lo que habían publicado en Ola. Pero vamos... Y ha coincidido con Mario Vargas Llosa y con Isabel cuando han ido sobre todo a la maestranza. Sabéis que Mario siempre los toros lee esto. Isabel le acompañaba muchas veces y va a dejar ir a los toros. Este italiano tiene exactamente los años menos que tiene de más 16 años menos que Isabel. Tiene 55. Exactamente. Pero la misma semana... Y tiene tantas posibilidades de esto como yo de tener algo con, no sé... Como Hugo con Tamara. La misma semana que hablaban de este Bermejo, que es un señor más simpaticísimo, pero vamos, nada, hablaban, acordaos que aquí también lo contamos, que les había visto Isabel en Mazarino, que es un sitio de toda la vida de Madrid, con... Para esconderse. Para esconderse además en Mazarino, o sea, con un conocido no socialmente, o sea, no mediáticamente, pero sí socialmente aristócrata, amigo de Griñón de hace 500 años. Cuando muere Miguel y antes de Mario, hay alguien que sí persigue a Isabel. Cuando muere Miguel... Un industrial importante, un industrial, digamos, de altos vuelos, que ese sí persigue a Isabel. Isabel no quiere. Y también Isabel persigue a otro. Isabel no. Nuria, Nuria, arte de Celestina para remediar la soledad de dos... Florentino, de dos viudos. Y aquello se plasma en unas fotos famosas, en una recepción del Palacio Real, en que Isabel hace una reverencia que permite apreciar su bonita figura. Vamos, que le planta el rulé y está Florentino detrás, mirando así. Tampoco aquello fue más que el deseo de unos cuantos. De una cuanta. Sí, porque claro, era, hombre, Florentino es... Mira, solo hay dos hombres más importantes. Después de Iglesias, Griñón, Boyer y Mario Barragado, solo hay dos más importantes. El Papa, que no se casa, y el presidente del Real Madrid. O sea, no hay más en el mundo, ya no hay más. Y Amancio. Bueno, y Amancio, y Juan Carlos I. Ah, no, Amancio Ortega. Sí, pero no tiene el mismo lustre. Juan Carlos I, porque va con Rebequí. Pero tiene más éxito, pero tiene, vamos. Bueno, pero el presidente del Real Madrid... Amancio está felizmente casado. El presidente del Real Madrid es más que el Papa. O sea, el presidente del Real Madrid es la figura más importante que tiene España. Me acuerdo de Ramón Mendoza, que en paz descanse, que siempre me decía eso, me decía, presidente del Real Madrid, pero vamos, más que presidente de gobierno. Un agente del KGB, es cierto. Sicario de Moscú. Pesca en otras aguas. Vamos a hacer una pausa. Bueno, pero que quede claro eso, porque yo os he seguido todos los días, y además iba viendo como tal y cual. Y a mí, lo de la apuñalada de Lola, los amigos de Mario, jamás... Se lo van a perdonar. Pero aquí lo hemos dicho. Sí, claro. Aquí eso lo hemos dicho. Jamás. Yo, por lo que sé últimamente, por lo que sé últimamente, después de la apuñalada, después de varias cosas, creo que ahora hay una especie de bajar las armas. Porque he metido la pata. Pero porque he metido la pata. Porque han metido la pata. Porque las cosas en frío se ven distinto que en caliente. Van a demandar a la gente que haya hablado, porque claro, tú no puedes demandar a la gente. Pero demandas que es demandable. ¿Sabes la que habla de los celos? ¿A quién demandas? A la revista. Pero que es demandable. ¿De dónde sale lo de la revista? Eso ni me lo creo. Pero vamos, creo que hay un alto el fuego y que también las cosas en caliente se viven de una manera y cuando pasa un poco el tiempo, todo se calma. Y ahora hay un alto el fuego. Bueno, esto estaba cocinado a fuego lento, desde septiembre. Lo último, a la vuelta, os contaré cómo se vive, porque estamos hablando de cómo se vive en Lima, la apuñala de Lola, porque Lola llega a Lima. Claro. Internet a todas partes. Y además, oye, lo de levantarse a Mario, el peruano más ilustre de todos los tiempos, pues eso. Pero en La Coruña, lo de Hugo Arevalo, se está viviendo como una ofensa provincial. Pobre Hugo, es que lo han utilizado como un monigote. Bueno, también él ha participado. Bueno, ahora hablamos de esto. Hugo tendrá su momento. Hugo tendrá su momento. Hugo, sigo interesado en hablar contigo. Llámame. Eso, llámanos. O abre Instagram y nos comunicamos. Ollentes de más de 65 años con casa que quieran vivir con más liquidez, sigue en este 2023 este producto de la hipoteca inversa de Optima Mayores, diseñado, como decimos, para mayores de 65 que van a poder vivir su jubilación soñada sin vender su casa. La escritura va a seguir siendo suya. Apunten números son 900-800-864-900-800-864 y también hay web optimamayores.com y recordarles que les van a hacer un estudio personalizado de todo lo que quieran ustedes obtener a través de esta hipoteca inversa. Bueno, yo ya estoy, Beatriz, pensando en si se produce nuestra boda deseada. ¿Cuál? Bueno, ¿quién oírta a mí? ¿17 o 18? No, eso ni es boda, ni es nada, será un bodorrio reciclado. Eso es como para... Ah, tú hablas de paloma y... Claro, si nos dejan... Si nos dejan, nos vamos a creer... Crenes toda la vida. Si nos dejan. Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos. Yo sé, yo sé. Y ahora ya nos dejan. Ahora ya se dejan, porque ya se dejan ver. Por lo menos, aunque sea de espaldas. Bueno, ¿cuándo es el concierto? Porque están, de verdad, los oyentes preguntándonos, desde el otro día hablábamos del concierto. 200 actuaciones, o sea, es una gira de 200... Pero a nosotros nos interesa el de Madrid, vamos a ir a... Y viene, y viene, por supuesto a España, y por supuesto viene a Madrid y ya anunció... ¿Tú eres la que repartes las entradas? Y ya anunció que la Crónica Rosa... Se es caslada. Se es caslada. Se es caslada. Se es caslada sucede al palco. En el escenario. No sé si los coros, o algo. Se estará presente. No, es que veo a Paloma, a Isabella haciendo el tío la la la. Si nos dejan... Aunque sea, yo no canto alto. Yo canto bajito, pero... Maravilla, maravilla. Pero alto ya canta Luis Miguel. El otro día es verdad que las imágenes en movimiento, las que pincharon en el programa de Son Soles, se la ve a Paloma, se la ve a Paloma, caminando por el parque en el centro comercial. Él la está esperando en el coche, ya con las puertas abiertas. Paloma se monta en el asiento del piloto. Luis Miguel pasa al del copiloto. Qué bien es eso. Y antes de ponerse el cinturón... Sí, sí, ella lleva... Antes de ponerse el cinturón de seguridad, es lo único que hay que tenerle al cantante en cuenta. Coloca las bolsas y ya se van. No hay besos, porque estoy segura de que saben que les están mirando, pero yo creo que de un tiempo a esta parte están normalizando absolutamente la relación. Lo hemos dicho aquí. Y tiene razón, pero que no es fácil. No, y no es fácil, y menos en ellos, y menos, oye, que hablamos de una megaestrella internacional, que sabemos que es muy reacio a que se diga cualquier cosa de su vida, y con razón, y eso ha sido una manera de protegerse él. pero que vayan dos días, en cuestión de una semana, a unos... Bueno, al Corte Inglés, tenemos que decirlo. Tú diste la pista porque tenía que comprar ropa de abrigo. bueno, pero que vayan... Oye, que por internet te compras todo, no tienes que ir a ningún sitio. Sí, pero... A que vayan allí, que se queden a cenar allí con todo lo que es la cúpula de... Bueno, y además la presidenta del Corte Inglés, que es un encanto... Marta Álvarez. Es que es de las que saben. Yo recuerdo esta chaqueta que me la regaló mi mujer, y entonces hace dos años, me parece, pues invita a tomar un café, esas cosas que... Al Corte Inglés siempre ha sido un anunciante nuestro. Y no la conocía. Entonces fui, la conocí con su hermana. Entonces dice, esa chaqueta es del tal... ¿Ah, sí? Sabía perfectamente... Con todo lo que hay. ¿Te dijo la referencia y todo? Perfectamente. Sabía. Muy bonita, ¿eh? Muy bonita. ¿Qué coma...? Digo, mi mujer. ¡Ah! Ahora entiendo. ¡Ah! María. Palabra, ¿eh? Qué bueno. O sea, pero fue eso que estábamos... ¿No te dijo el precio? Pues eso dice mucho, ¿eh? Yo se lo sabía. Dice mucho porque... Es como lo de... Porque claro, no es lo mismo una boutique que unos grandes almacenes. Porque ellas viven la venta y les gusta. Pues Paloma es mi amiga de ellas y de, bueno... Y en la misma semana dos incursiones. Una al de Serrano, otra al de la Castellana. En la Castellana es donde en las escaleras mecánicas unas chicas que van detrás se percatan que son ellos. Paloma se percata que les están haciendo fotos. O sea que ella ya está muy pendiente de todo, evidentemente. y lo que yo decía es que al final normalizar. No podéis llegar a la mañana y irte así, yo que sé, a la puerta al sol. No, porque además sería muy incómodo. Pero empiezas a hacer una vida entre comillas medianamente normal. Él necesita para ropa de abrigo porque él lleva desde junio sin viajar a Estados Unidos entre España y Europa. Entre la pagareta y sus alrededores. Efectivamente. Todo el mundo habla de Madrid, Madrid. Y yo diélete a la pista. No es Madrid porque era un sitio cálido. Pero ahora es más Madrid y entonces, bueno, más Madrid no. Ahora es más tiempo en Madrid que no se confunda y necesitas ropa de abrigo, necesitas, oye, pues unos buenos consejos. Y los reyes de las niñas. Y qué bien está llevando que eso es muy complicado las dos adolescentes. Porque recordemos que Enrique no ha conseguido que la mayor acepte a los niños. De hecho no conoce a las niñas. Eso es un golpe. Enrique se ha ido a Dublín con Ana y están los dos posando muy cariñosos. Siempre que hay noticias de Palabra. Hacía un reacción. Y esta vez con un te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Y la cervecita Guinness. No falla, eso además es científicamente cuidado. Pero es, vamos. Eso es como el principio de Arquímedes. Pero no es Enrique, es Ana. No es Enrique, es Ana. Es Ana. Por supuesto. Es Ana. Es Ana. Yo no sé, ¿por qué no se casa? Fíjate la diferencia. Eso mismo, el otro día me preguntaba y digo, ¿y por qué no se casa? Porque hay una relación así, ya tan metido en familia, ya con los suegros y que le has cambiado hasta decirlo. Con el anís del mono aquelo, como se llama. ¿Qué? el otro mordiéndole el cuello. Con lo que fuese, vamos. En aquella estación de esquí. Vamos. Pues esa es la pregunta. Y un cocodrilo que también une mucho. Cocodrilo, bueno, si ha sobrevivido a la ridiculez del cocodrilo. Esa es la pregunta del millón. A mí hay gente del entorno, yo siempre hablo del entorno, o de gente cercana. Unos me dicen que es que, a mí me cuesta creer, que es que Enrique ha decidido que él no se quiere casar más, que él ya se ha casado una vez y no se casa más. Me cuesta creer cuando tienes una novia de 23 años. Porque, oye, cuando tienes una novia que se ha casado dos veces, pues dice, pues vale, pues para qué, O cuatro. O cuatro. Pero cuando no te has casado nunca, me cuesta creer que no quieras ni casarte ni tener hijos. Me cuesta mucho creer. Pero vea, también se dijo que la familia de él no veía con buenos ojos, Ana. ¿De él? No, la de él. Sí, no, la familia directa, o sea, el problema, yo creo más en el tema de las menores que a lo mejor casarte en una ceremonia en la que sabes que va a haber ausencias, pues como que prefieres esperar a ver si te lo se arregla. Miguel conoce a las niñas. Pero claro. No las va a conocer si las conoce desde que ha nacido. Por eso mismo. Pero si es padrino. Es otra relación. Es padrino. Pero es que además lo contaste también una vez, si es que además Victoriano conocía al padre. Al padre, claro. La relación viene de ahí. Son tres generaciones viéndose nacer mutuamente. Luisito Rey, claro, de cuando él era torero y cuando Luisito Rey estaba en España y Luis Miguel ha pasado muchísimo tiempo en España y la ha visto nacer. Una grandísima figura de los toros, no cualquier cosa. Y la amistad viene de ahí. ¿No veremos a Paloma y a Luis Miguel posando de enola? No, de momento no. Yo creo que eso ya para cuando la cosa... Y si el día que hagan algo será pues esto, normalizar una relación. Yo voy a poner una fecha. No sé si antes me la pisarán o no. Pero para mí la fecha va a ser el concierto de Madrid. Que ya vaya. Que ya vaya. Momento personita. Que ella no tiene... Porque la última vez que pasó eso, yo recuerdo que lo conté aquí, el momento personita de María y Isabel. Pues tú fíjate. Tiene que haber una... Fue el momento en que la presentó realmente como su pareja. Pero Paloma lo de Rosa Clara ¿no lo tiene que presentar ya? Ahí Luis Miguel no pinta nada. Pero ella tendrá que hablar. Es como lo de Tamara. No, no. Pero ella lleva a sacar... Paloma no habla. Paloma saca el reportaje enola de ella. Lo están haciendo bien. Están siendo fiel a su idea. Ella cuando se divorció de Ponce la primera relación que la adjudicaron fue con el doctor Villamor. Villamor, ¿no? Sí, señor. Que era un guarevalo de la vida. Efectivamente. Y también otro de los que siempre están en las quinielas y lo tuvo que... Bueno, más o menos que desmentir y desde ese día dijo no porque ahora todos los días voy a tener que salir a decir sí, no o todo lo contrario. Y entonces optó por decir nunca más y mira que luego le han adjudicado otras historias. Nunca hemos escuchado ni sí ni no. Y desde luego yo soy de una que está en esta mesa que lo ha intentado 500 veces y no se lo ha conseguido. Entonces, en el tema Luis Miguel tampoco. Pues hemos visto ya una imagen. Bueno, pues una imagen vale más que mil palabras. No, y aparte que esa historia siempre dijimos que ¿por qué no? Claro que sí. Hay un momento en que de pronto estás libre, estoy libre, anda. Pues sí. Te ves con otros ojos. Tú recordabas el otro día que incluso le presentó a Genoveva Casanova. Sí, sí. Es decir, no le pasaba por la cabeza la relación pero la vida. Que son compadres, insisto, que él ha madrinado o apadrinado una niña. Una historia de estas de novela. Es una historia de novela. Para la serie de Luis Miguel para la última temporada. Es una serie de ceros absolutos. O sea, esto es como lo del puñetazo de Vargas Llosa y García Márquez. Ahí hay una mujer en medio. Esa historia. Mira, por cierto, el otro día... Jaime Bailey publica ahora en marzo vendrá a España y marzo. ¿Por qué esa pelea? El otro día, mira que me ha chocado. Que nunca me ha aclarado. Pero contó, yo sí me la sé. Pero era por la mujer. Os la cuento. A ver. En un momento en que Mario, gran picaflor, guapo, vi ayer... ¿Y por qué? Pues porque hablaba de Mario, a ver si hablaba de algo. Y vi, cosa que no hago nunca, pero lo vi, un YouTube de Pilar Eire. Pilar Eire, a pesar de... pues contaba cómo conoció a Mario y lo conoció tirándole tomates y huevos porque Mario había roto con la Revolución Cubana por los campos de concentración para homosexuales. Cosa que quizás explica o para Pilar explicaba y ahí por qué le enfadó tanto lo de Tamara, la frivolidad de Tamara. Pero bueno, que es más frivolidad que otra cosa, pero bueno. y entonces ella pues contaba que años después le va a hacer una entrevista y le dice yo fui de las que te tiraron huevos y todo, de todo. Tomates. Tomates en la Universidad Central de Barcelona donde estudié yo, donde estudié ella y donde Mario venía a contarnos sus novelas. Porque hubo una época en que la Universidad Central de Barcelona, Facultad de Filología, era la mejor del mundo. Y ahí venían a contarnos sus novelas García Márquez, Vargas Llosa, José Donoso, que vivían allí, vivían en Barcelona. Entonces te contaban las novelas conforme las estaban haciendo. Y les llevaba Carmen Balcels a todos, ¿no? Bueno, antes incluso, antes de Carmen Balcels. Bueno, quiero decir, que sabía lo que hacía y años después le va a entrevistar para interview. Y entonces dice qué guapo Mario, qué ojos, no sé cuántas, no sé qué. Y entonces dice pues tengo que confesarte que la última vez yo fui de las que te tiraron huevos y tomates y tal. Dice, pues no me ha dolido nada más en la vida que aquello. Porque nunca pensé que el odio de los sicarios de Cuba pudiera llegar al extremo de Barcelona, la ciudad donde yo he vivido. Luego vivió Morgana allí unos años, porque Morgana nació allí, nació en Barcelona. Entonces él lo... Y ella no contaba esa historia que yo sé por otro lado. La historia es que García Márquez en un momento en que está Mario viajando va por Patricia. Y entonces para convencer a Patricia que era muy enamorada siempre de Mario, del Tito, del tío Mario, entonces le cuenta que tenían un picadero, como se dice vulgarmente, en Barcelona que usaban ambos. Cosa cierta. Y entonces, claro, pensando que así Patricia en venganza se iba a ir. No solamente no se iba, sino que cuando le cae a Mario le monta el pollo padre. Y por eso, cuando llegan a dar una fiesta a Carmen Bacés precisamente, que es cuando estaban los momentos del boom y tal y cual, llega Mario, ve a Gabo, me llama García Márquez, se va por el boom, mete un puñetazo que lo tira largo, por chivato y por quererle robar a la señora. Ambas cosas. Pues ya te digo, Jaime Bailey en marzo publica novelas. Esa historia imagino que la sabrá Jaime porque es real como la vida misma. Ellos nunca han querido hablar de esta historia. No, porque quedaban mal los dos porque el picadero era de ambos. Porque el picadero era real. Era real. Y además porque, claro, estaba casado en García Márquez. Y porque no se solucionan las cosas apuñetazos también. Bueno, eso es conveniente, pero sucedió. Pero sucedió. Tal cual. Pausa. Recomendamos B.O. sus efectos para la belleza, sus efectos anti-aging porque este nuevo dispositivo ayuda a nuestro cuerpo a regenerarse mientras descansamos y su uso continuado tiene un efecto antioxidante que ayuda a hidratar y a rejuvenecer la piel y a fortalecer además el cabello. Descubren el efecto B.O. llamando al 900-730-122. Repito, 900-730-122. Y recuerden que somos oyentes de radio que tenemos un 15% de descuento. Y a la vuelta pues hablamos de la reconciliación y de cuánto le damos a esto. Me tienes que contar lo de Hugo de la Coruña. es que es lo fundamental. O sea, la familia de Hugo es una familia muy buena de la Coruña y entonces Hugo es un tipo muy considerado, empresario, que tiene negocios, que patatín y que patatan. Y entonces verlo convertido en el Pagafantas de Tamara, en el monigote que ha utilizado esta para volver, como dijimos aquí, que iba a pasar en Navidad. El único que lo dijo fue... Aquí, 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 Navidad. Aquí se dijo Navidad. A ver, yo soy mujer de fe y yo si a mí me dice Tamara no porque esto es una señal de Dios y porque yo no voy a volver y porque no sé qué... Sí, pero eso ya era al final. Eso ya era al final cuando nos decía lo de los mensajes. Yo creo que con renglones torcidos. Y ahora resulta que es que yo no creo en los milagros. Cuando se rompen, aquí nosotros decimos que sí, que es Navidad. Vamos a ver. También es cierto que vosotros habláis con ella y ella os niega a la mayor. Además, con una fe... Eso es. Yo me he acordado mucho de ti porque nadie ha defendido a Tamilun como Dani Carande y te engañó vilmente. No engañó, porque ella no me engañó. Te engañó. No engañó. Te engañó. Hay una diferencia. Yo no tengo tanta fe como Tamara y yo no creo en los milagros. No. Y entonces ahora todo el mundo te habla del milagro. ¿Qué milagro? Pues la reconciliación. ¿Esto es un milagro? Es que nunca quiso romper. Bueno, no quiso romper con la persona que descubrió, pero como ahora hay Niego Merit que va a misa a diario. Pero volvemos a lo de su madre, Bea, porque ella siempre se fija en un prototipo de hombre. Sí. Punto. El chulangano. Es un chulangano. Pero vamos, evidente. Y Hugo, el pobre Hugo vende plantitas, pero no... Vende cara de buen chico. Hugo se la han colado, pero vamos... Pero Hugo se emocionó al principio. Yo creo que... Hugo se lo creyó. Se lo creyó. Pero la fechoría, esa carta grotesca que filtra el propio Íñigo... El WhatsApp horrible. El WhatsApp. Lo llama rata. Sucia rata. Le llama sucia rata. Te machacaré la cabeza. Por tres veces te romperé. Eso dice mucho de una persona. Porque tú te declaraste y besaste a la mujer de tu amigo a la que había dejado 15 días antes. Y ibas a ser el padrino de nuestro primer hijo. Vaya par de farsantes. Vaya par de farsantes. Pausa. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Losantos. Por cierto, todavía podemos adquirir un regalo de Reyes el masajeador CVX. Hombre, el masajeador CVX. Porque, ¿qué pasa? Llega la cuesta de enero y no la podemos subir. Y todo nos duele. Mira, para Hugo. La rodilla. Mira, Hugo. Para Hugo. Que se relaje. Esto es muy bueno. Mira, viendo una serie, te pones una serie, por ejemplo, la serie del farsante este de Harry. Ah, sí. Harry encontró a Megan. Eso es. Bueno, pues eso. Ahí con el masajeador. Y además tiene dos electrodos. Te los puedes poner donde quieras. Que te... Pues en yoquierouno.com. Yo no sé si Tamara se pidió yoquierouno.com. No, no. Ya tiene íñigo como masajeador. Ha habido reconciliación y me hacía mucha gracia y te lo decía antes en el artículo que escribía este fin de semana en la otra crónica. No recuerdo. Ahora te lo miro. Hablando de la posibilidad de que todo esto fuese un montaje y que hace meses a mí me cuesta mucho creerlo. Pero las teorías de la conspiración... ¿Pero qué es montaje? Definamos montaje. La ruptura, los cuernos... Porque aquí algunos nunca nos creímos esa ruptura. Ay, yo sí. Bueno, yo debo ser la más ingenua de este país. No, no, no. Aquí sí, señora. Yo dijimos que además dijimos en Navidad están de nuevo... Eso es una cosa. Pero cuántas... A ver, la pareja rompe. Y eso... Vea, ellos lo sabemos perfectamente que eso rompe. Y lo pasó muy mal ella. Y lo pasa muy mal. Se fue a Lourdes. Es más, si tú no rompes no pones. Hay determinadas conversaciones que no hemos contado que Tamara no... Otra cosa es que nunca lo olvidó. Que a nosotros nos decía que nunca, nunca. Que era imposible. Que era... Vamos, vamos. Nada. Nada que hacer. Pero a nosotros que nos... Y a los íntimos amigas de ella. Ella está enamorada hasta las trancas. Decía que no. El otro día... Las íntimas amigas el otro día fliparon. Porque la pista que yo como no entro en esos directos de redes sociales pues no me enteré. Pero tengo varias amigas que estaban. Hubo un directo de estos de redes sociales masivo para regresar el rosario. De cuatro personas. Sí, pero que conectaba mucha gente. Sí, sí, yo me conecté. No de cuatro, estaba Hugo. Pero a Hugo no le enfocan. Y hubo un momento en este rezo general navideño hubo un momento que una de las íntima, además íntima que sale en Netflix de Tamara en esas cosas que se hacen las peticiones no sé si para el año nuevo o lo que sea pues ella dice ante toda la gente que estaba conectada vamos a pedir por las segundas oportunidades porque la vida te conceda una segunda oportunidad. Claro, en ese momento que no se sabía la reconciliación de Tamara y Hugo se supo tres días después en ese rosario en ese rezo ya hasta las íntimas amigas rezaron para que la segunda oportunidad salga bien. No sé, ahora va a ser el milagro. ¿El milagro? Si es que están diciendo que es el milagro. Eso sería fácil de creer si no existiera el factor Hugo. Siempre hay una víctima. Es evidente que el factor Hugo a Hugo al pobre lo utiliza lo utilizan para darle celos a él los dos y lo utiliza los dos lo utiliza Iñigo y lo utiliza Tamara y la crueldad de ella porque estas cosas se saben si un tío está enamorado de ti y te va detrás como un perrito perrito lulú pues es evidente que tú sabes que va detrás y si le llevas para que te lleve el botijo las manetas y el bolso y el neceser pues mira pues eso ¿y qué pasará ahora con esa sociedad que tienen Hugo y Tamara? ¿La mini planta? ¿La de las mini plantas? Sí, pero la mini planta la mini planta que tiene un éxito tremendo No tienen por qué salpicarse Bueno, bueno, sí Vamos Vamos a ver Oye, algo o me equivoco o ha tenido una una entrevista con Hugo aunque menos ardiente como la de con Iñigo Esta como mamá quiere quedar bien con todos sus maridos Pero no olvidemos Porque ha aprendido en casa que no hay que romper de mala manera Sí Pero fíjate que de todo Hugo no ha dicho nada que era el momento de decir pero vamos a ver qué cara de imbécil se me ha quedado Eso suma mucho a Hugo Eso suma mucho a Hugo Dice Si no si no me hubiera enterado como me he enterado Es decir que ese proceso lo lleva Tamara adelante Se lo comunica ella Lo gestiona Tamara Y qué te apuestas a que he gestionado igual el silencio de Hugo Sí Pero a mí Yo estoy segura que Tamara tiene una conversación con Hugo Con Hugo Segura De momento Segura Cuando rompen cuando Tamara le deja el anillo en la mesilla de Íñigo quien pasa la noche hasta las cuatro y media de la mañana es Hugo en casa de Isabel Brechler Y te declaras Hasta las cuatro y media de la mañana se pueden hacer muchas cosas Bueno Si él está un mes y medio rondándola a la pobre Bueno a la pobre Un mes y medio Lleva una década Sí Y cuando ella le comunica a Íñigo Oye que Hugo me pretende Íñigo publica el mensaje incendiario y lo da a conocer para que Tamara vea que Hugo Y es tan brutal y tan estúpido que solo puede ser falso Pero para que vea que Hugo es el que está destapando todo lo malo de Íñigo Que es mentira Como diciéndole El malo Vamos a ver que el que le ha puesto los cuernos ha sido él A ver Cuatro segundos de metaverso Cuatro segundos de metaverso Sí Y luego A nosotros nos contó la propia Tamara Y veinte semanas en Globo Claro Nos contaron la propia Tamara que después de aquello mucha gente le había contado muchas cosas Ahora dicen que le calentaba la cabeza era Hugo Eso es lo que dice Íñigo Hugo no le ha calentado ni los pies Eso es lo que ha intentado de Íñigo hacerle creer Como es al bolsar de agua caliente El caso es que el gran triunfador Hugo no tiene ni el calorífero para los pies Pero el gran triunfador de todo esto ha sido Íñigo Eso es Por supuesto Eso es Qué poco romántico Pensaba que ibas a decir el gran triunfador ha sido el amor El amor Porque le llaman amor cuando quieren decir En fin Porque la convivencia es la tumba del amor lo tenemos claro Eso es clarísimo Y que cada uno es libre de equivocarse en esta vida Por eso Y a veces hasta acercar Ojalá le salga bien a Tami Pues te digo bien le salga bien pero corto ¿Tú crees? Sí Yo ahí no veo apostar No, pero eso el amor tiene caducidad Mira, esto igual que cuando rompieron en Navidad iban a volver también te digo que lo que dure será poco Mira lo que decía una revista el otro día de eso de las predicciones que nos enseñó Alaska que en el mes de mayo también estaba con otra persona Con Jesús Mira, yo ya no puedo más Con Jesús y Navidad Menuda Navidad hemos pasado A mí yo no puedo más Una cosa no nos podrá reprochar porque es verdad que yo fui muy crítica con ella pero jamás hablé mal de Íñigo Eso también Yo ahí reconozco Tú te puedes ganar la invitación de boda por parte de Íñigo No, voy al concierto Luis Miguel como si fuese que lleva los cables Y a la boda de Tamara y Íñigo Y a la boda de Tamara y Íñigo como que lleva las pones No, no, si está cabalada grabando de nuevo lo de yo tenía un novio que cantaba en un conjunto con las baquetas Exactamente Bueno, que hasta aquí la crónica rosa divertidísima como siempre Es que es una maravilla Es que, qué buenos programas Y no hemos hablado de, uh, de cantidad de cosas Nos queda Harry para mañana Tranquilos Mañana volvemos Pero Harry y Meghan es como Paquirrín y la Meritoria igual Todo el mundo tiene la culpa menos ellos El hombre que le pegó el hermano Yo entiendo a Harry Bueno, mira 20 millones de euros de dólares Le ha hecho un daño aquí Bueno, todavía tiene la bofetada ¡Ay! ¡Qué vida tan dramática! ¿Me da una pena la vida de Harry? Es que, bueno, no es para llorar Yo después de Leonardo DiCaprio es el que más me da pena A mí sí que me da pena Ahora lo digo Bueno, muchísima pena Lo de la muerte de la madre y cómo él tiene que esperar Pero eso es, eso es Y también me da pena Guillermo Es el único que le ha matado No es el único Pero el momento en el que me estoy sorprendiendo a mí misma Ahora resulta que se viste de nazi por culpa de Kate Cuando cuenta esa historia de ¡Qué morro tiene este tío! Yo veía a la gente llorar y yo no podía llorar porque nos habían dicho que en público no se manifestan emociones Mira, eso es una tonta Me ha ganado Que nos cuente una de Poniéndole a parir Pero de repente me he sentado aquí y me he hecho jarrista Pues yo Es una enredona Yo te digo que son como Pacerrini 20 millones de dólares que ha ganado por el libro que dicen que los va a tener que Sí, sí Ha donado 400.000 Ya lo he leído 400.000 Y se ha dado a varias organizaciones Eso seguro que desgrava Y si cuánto es Lo que desgrava Es lo que desgrava Hombre, que se desgrava Por eso todo el mundo tiene una fundación Se la va a tener que gastar Pues mira, la coronación ya no va Se la va a tener que gastar Y han dicho que en seguridad Porque la que ha liado diciendo que se ha cargado a 25 tíos en Afganistán Él solo se ha metido en un jardín que ya le han dicho Te vas a invertir todo en seguridad Pero si eso no lo sabe Pero Harry es el sueño de todos republicanos No os dais cuenta Harry es el que representa a la república No, porque tú es que no conoces la natural perversión de los ingleses Esos han resistido Es un pueblo tan absolutamente perverso que cuanto peor mejor Han resistido Harry el tonto Harry el tonto Yo lo dije en su día Harry volverá a Inglaterra Con esto entre las piernas Harry es tonto Pero este es más largo y la acelga más larga Pero volverá pero sin ella Ya verá Volverá Porque no tiene la acelga ¿Qué nos vamos? Que vamos a hacer una pausa y a la vuelta Mira Federico ya sabes que nos ha visitado varias veces Jackie Calleja con Abigail Núñez que es matrona y a la vez es su mujer Ellos pusieron en marcha esa clínica BIMAM Pues ahora han hecho un libro que además ya sabes que últimamente a mí me ha dado por la literatura médica y me gusta mucho porque exponen casos reales y los complementan con la dificultad o el problema que puede surgir después de un caso ejemplo de una persona que se desangra una placenta previa o un bebé que no llega a término porque en la semana 23 del embarazo hay una rotura de membranas ¿Por qué me gusta mucho? Porque habla de lo importante que es acudir a un centro hospitalario para dar a luz Es que estamos en un mundo en el que se nos ha... Hay que hacerlo en casa Claro que es que no, que no daban a luz en casa y cuando la gente empezó a parir en los hospitales cuando un médico está al tanto Es un libro en el que la esperanza Es que puede haber cualquier problema que en una casa no tienes un quirófano La buena técnica triunfa Las embarazadas que no se asusten a la hora de leerlo porque insisto al final las cosas salen bien pero a veces hay que estar preparado para cuando no es así Así que vamos a la tarea Es la mañana Es radio